Muy buenas noches. Bueno, ¿qué les parece a ustedes la última del señor Fernando Simón? O sea, el tipo es un genio, es un fenómeno. Ahora no descartaría bien insinuar que deberían de cerrar los cines y los teatros porque dice que aunque es verdad que esas empresas, que esos cines y esos teatros están siguiendo todas las normas y están cumpliendo con toda la normativa y que son sitios especialmente seguros, que ahí no se facilita la transmisión o no es fácil que se transmita el virus por las distancias de seguridad y todo que hay. Pero resulta que dice, claro, que el problema es que luego cuando acaba la sesión del cine, de la película o de la obra de teatro, que claro que la gente tiene la costumbre de desperdicarse por ahí, de ir a bares, de ir a cafeterías. O sea, vamos a ver, señor Simón, pero qué chorrada se está diciendo. ¿Qué pasa? Que la gente que no va a los cines y a los teatros no va a las cafeterías. Vaya usted a cualquier bar, a cualquier cafetería, señor Simón, lo van con relleno y no tiene por qué ser gente que venga de los teatros precisamente. Pero claro, si es que a ver, estamos en manos de un señor que de esto pues no sabe gestionar ni media, así que no nos extraña, de verdad. Que es perpento que tenemos que aguantar con usted, señor Fernándito Simón. El de, solo hubo unos contagios. En fin, muy buenas noches y que tengan ustedes un feliz viernes.